Asife es la Asociación de Acerradores y Fabricantes de Envases de Madera de la Comunidad Valenciana, fundada en 1948 como cooperativa e inscrita en 1977 en el Registro de Asociaciones Empresariales. Integra y representa a 20 empresas de aserradores, fabricantes de envases de madera y serrerías de tablero contrachapado para envase de madera. La Asociación aglutina más del 50% de la producción industrial nacional del envase de madera hortofrutícola de un solo uso, garantía de higiene, fabricado íntegramente en Valencia. Entre las empresas asociadas a Asife se encuentran empresas productoras de Tablero contrachapado para envases Tablero fabricado con chapas de madera, pegadas unas con otras transversalmente. La fibra de cada capa es perpendicular a la de las capas superior e inferior, lo que garantiza la solidez y estabilidad del contrachapado, dándole una gran resistencia con muy poco peso. Componentes de MDF para envases Fabricados a partir de tableros de MDF, tableros fibras de madera, lo que le aporta una densidad y unas características técnicas ideales para la fabricación de los envases en sus diferentes usos. Sus características técnicas y su superficie hacen del MDF un material excelente para poder aplicarle tintas y barnices y conseguir así una alta calidad en la impresión. Envases de madera Fabricados para proteger, preservar y mejorar la presentación de los productos hortofrutícolas de un solo uso, sostenibles y con una huella de carbono positiva. Para las empresas asociadas a ASIFE, resulta de gran importancia la creación de un entorno laboral saludable, priorizando la seguridad, la salud y el bienestar de todas las personas trabajadoras. Por ello, resulta de vital importancia revisar y compartir algunos aspectos relevantes en relación con la prevención y la protección de la seguridad y la salud de nuestras instalaciones y de nuestros puestos de trabajo. De manera general, se destacan una serie de pautas comunes a tener en cuenta en nuestro sector. Todas las personas trabajadoras, antes de la realización de cualquier tarea, deben observar y respetar la señalización de advertencia, riesgo o prohibición específica. Hacer un uso correcto de instalaciones, máquinas y equipos de trabajo. Mantener un adecuado orden y limpieza, manteniendo los suelos libres de residuos y los pasos de evacuación y de circulación libres de objetos y obstáculos. Verificar las medidas de seguridad. Aplicar las recomendaciones proporcionadas, en especial por su incidencia en todos los puestos, las relativas al manejo manual de cargas, uso de escaleras y seguridad vial. No deben manipularse cargas de más de 25 kilos. Si el peso es superior, deberá solicitarse ayuda. En el caso de mujeres y menores de 18 años, no se deberán superar cargas de 15 kilos. Siempre que sea posible, se recurrirá a medios mecánicos para transporte de cargas. Mantener la carga pegada al cuerpo durante todo el levantamiento. Procurar no efectuar giros. Es preferible mover los pies para colocarse en la posición adecuada. No trepar por las máquinas. En caso de necesitar acceder a la parte superior, hacer uso de escaleras certificadas y en buen estado. Revisar periódicamente el estado de las escaleras de mano y desechar aquellas que presenten desperfectos. En relación con las máquinas, queda totalmente prohibido anular las protecciones. Se deben utilizar ropas ajustadas al cuerpo, evitando elementos colgantes que puedan dar lugar a atrapamientos. Las operaciones especiales, tales como reparación, mantenimiento, ajuste y puesta a punto de máquinas o equipos de trabajo, se realizarán únicamente por personal autorizado y debidamente formado. Los equipos se revisarán periódicamente y el trabajador informará de cualquier anomalía o desperfecto al encargado de su sección de forma inmediata. Los productos químicos deben estar debidamente etiquetados por el fabricante o proveedor y su uso debe realizarse siempre siguiendo las indicaciones previstas en las fichas de seguridad. Solo se pueden usar unidades de trasvase reglamentarias y debidamente etiquetadas. En trabajos con riesgo de explosión, se deben atender las normas básicas de seguridad. Correcta señalización del área, limpieza de polvo por aspiración y evitar en todo momento potenciales llamas o chispas. Emergencias. Si descubres un incendio, mantén la calma y da inmediatamente la alarma. Al oír la señal de evacuación, abandona el centro de trabajo y dirígete al punto de reunión. A continuación, daremos un breve repaso a algunos de los aspectos más relevantes en materia de prevención asociados a cada uno de nuestros puestos de trabajo. En función del puesto de trabajo, la empresa pondrá a tu disposición los equipos de protección individual necesarios para desarrollar la actividad con la máxima seguridad. Deberás hacer uso de ellos correctamente siguiendo las instrucciones del fabricante y en caso de deterioro, comunicarlo inmediatamente para su sustitución. Asimismo, se extremarán las medidas de higiene personal en el desempeño de las tareas que impliquen manipulación de productos químicos, corrosivos y o sustancias nocivas o tóxicas, siguiendo en todo momento las instrucciones de las fichas de seguridad puestas a tu disposición y manteniendo una ventilación adecuada. En los puestos de operario de línea de montaje y marcadora coinciden algunas de las medidas preventivas. Como son, Prestar especial atención al pasar por las cercanías de zonas en las que se depositen palets. Nunca situarse entre palets y partes fijas como paredes, pilares o estanterías. Los lugares de trabajo deberán permanecer libres de desechos y o sustancias resbaladizas. Extremar precauciones en el uso de cúter y otras herramientas manuales. Queda totalmente prohibida la anulación de cualquier dispositivo de seguridad de los equipos de trabajo. Para evitar la postura de bipedestación prolongada, en la medida de lo posible, alternar posturas combinando las funciones dinámicas y estáticas. Al realizar las tareas de alimentación de materia prima de la línea de la máquina, recogedor o apilador, se debe prestar atención al estado de las piezas a manejar, especialmente en el puesto de alimentador de cuadradillo, evitando la caída de objetos en manipulación. En caso de accidente o incidente trabajando, deberás avisar al encargado de tu sección para poder prestarte la atención necesaria. Los EPIs asociados al puesto de trabajo de operario de línea de montaje son Calzado de seguridad Guantes de protección Protección auditiva Y protección respiratoria Marcadora El puesto de marcadora ocasionalmente desarrolla tareas de alimentación de materia prima, pero su función principal consiste en los cambios de troqueles y la manipulación de los tintes de la máquina marcadora. Por tanto, deberá Utilizar protecciones personales en las áreas de limpieza de rodillos con disolventes y en la manipulación de los productos químicos del puesto. Deberán disponer de líquido lavaojos en la zona de utilización de productos químicos. Aplicar procedimientos de trabajo seguro para las operaciones de recarga, cambio de clichés, limpieza y mantenimiento de la impresora, quedando totalmente prohibido anular las protecciones de la impresora. Mantener una adecuada higiene postural en la recogida de listones, cambiando de postura periódicamente. Procurar que la iluminación sea adecuada, uniforme y no produzca sombras, aumentando la fatiga visual en la comprobación del ajuste de los colores. Los EPIs asociados al puesto de trabajo de marcadora son Calzado de seguridad Guantes de protección Protección auditiva Protección ocular y o facial Y protección respiratoria ante la presencia de polvo o vapores. Por otro lado, en el interior de la planta, solo se permite el uso de vehículos al personal debidamente autorizado y capacitado para ello, normalmente encargados de sección, carretilleros y conductores, quienes deben cumplir las siguientes medidas básicas. Se debe respetar el código de circulación en todo momento. Queda totalmente prohibido conducir bajo efectos del alcohol y o sustancias estupefacientes o usar el teléfono móvil salvo dispositivos homologados. Respetar límites de velocidad Encargados de sección Entre las tareas desarrolladas por los encargados de sección se encuentran la organización de los trabajos en almacén, trabajos en línea y, en ocasiones, labores con carretilla elevadora. Este puesto requiere una adecuada planificación del trabajo, priorizando los asuntos importantes y teniendo en cuenta el tiempo para los imprevistos y pausas. Además, se deben tener en cuenta las medidas proporcionadas en relación al uso de PVDs, escaleras manuales y manejo de carretillas y plataformas elevadoras. Los EPIs asociados al puesto de trabajo de encargado de sección son Calzado de seguridad Guantes de protección Protección auditiva Protección ocular y o facial en la manipulación de tintes Y protección respiratoria ante la presencia de vapores Carretillero Utilización de carretillas elevadoras para carga y descarga de camiones El suministro de material a las líneas de producción Y el almacenaje de productos Para un trabajo seguro, se deben tener en cuenta las siguientes medidas preventivas. Se respetará siempre la señalización y únicamente se realizarán las maniobras que formen parte de la carga o descarga de material, dejando espacio suficiente para que los medios auxiliares, carretillas y transpaletas, puedan circular y realizar sus operaciones con normalidad. Nunca almacenar ni permitir almacenamientos en zonas de paso. No dejar la carretilla en marcha Antes de manipular las cargas, comprobar que las cajas están perfectamente encajadas entre sí y que los palets se encuentran flejados adecuadamente. Estivar correctamente las cargas atendiendo a su peso, volumen y forma. No sobrecargue nunca la carretilla elevadora. Nunca circule con el mástil levantado y en una posición que no se asegura. Queda totalmente prohibido el transporte de personas en las carretillas. Extremar la precaución en las zonas de paso de las carretillas, vigilando que ninguna persona esté en el radio de acción. Revisar periódicamente las carretillas según las instrucciones del fabricante y cumplir el plan de mantenimiento. Los EPIs asociados al puesto de trabajo de carretillero son calzado de seguridad y guantes de protección. Conductor de camión de transporte El puesto de conductor de camión cuenta entre sus tareas la carga y descarga usando transpaletas y carretillas elevadoras, el trabajo de apoyo en planta y la distribución de mercancías a diferentes empresas. Para desarrollar de forma segura las tareas de este puesto, se deben tener en cuenta las medidas definidas para el uso de carretillas y transpaletas y las medidas de los puestos de línea de producción. Además, deberán Realizar los accesos a la cabeza tractora y la plataforma por el lugar previsto a tal fin. Antes de proceder a la carga-descarga en el muelle, se debe inmovilizar el vehículo, con freno y calzos, verificar la resistencia del suelo previo al paso de las carretillas e inmovilizar las rampas de acceso a camiones. Asegurarse de la correcta sujeción de la mercancía En el transporte, deberá cumplir con los descansos obligatorios y aprovechar estos para realizar estiramientos de piernas y espalda. En cualquier caso, siempre deberá cumplir las instrucciones del expedidor y del consignatario. Los EPIs asociados al puesto de trabajo de conductor de camión de transporte son Calzado de seguridad Guantes de protección Protección auditiva Y ropa de trabajo de alta visibilidad Mantenimiento El puesto de mantenimiento realiza tareas de reparación de equipos e instalaciones con herramientas portátiles y pequeña maquinaria eléctrica. Se deben tener en cuenta las siguientes medidas preventivas. Cuando se deban realizar los trabajos de mantenimiento, se deberá avisar y señalizar el lugar de realización de los trabajos. Mantener orden y limpieza en la zona de trabajo retirando asiduamente los residuos generados, materiales, herramientas, etc. En el caso de realizar trabajos en altura, se deberá disponer de plataformas adecuadas que permitan la llegada de los operarios a los distintos lugares. No se podrán utilizar mecanismos no homologados. Por ejemplo, palets apoyados sobre la carretilla elevadora. Uso obligatorio del arnés de seguridad. Cuando se realicen tareas de limpieza o mantenimiento de los equipos, deberán desconectarse y consignarse las energías de la máquina antes de proceder a realizar cualquier intervención sobre las mismas. El trabajador debe estar cualificado para la realización de trabajos eléctricos. La limpieza de las máquinas nunca se realizará con aire a presión. Preferentemente se hará por aspiración, evitando proyección de fragmentos o partículas. Los EPIs asociados al puesto de trabajo de mantenimiento son Calzado de seguridad, guantes de protección y gafas de seguridad. Y en caso de soldadura, protección oculario, facial y protección respiratoria. Trabajo en oficina En el puesto de trabajo de oficina, hay que tener especial atención al sobresfuerzo por posturas inadecuadas y a la carga mental, por lo que es importante seguir estas recomendaciones. Mantener una correcta higiene postural, usando los reposapiés, realizando cambios de postura y alterando tareas sentado y erguido. Es importante planificar el trabajo con objetos reales y factibles de conseguir y prever pausas durante la jornada, además de contribuir a un buen clima laboral. En el caso de mujeres en situaciones de embarazo y o de lactancia, se comunicará la situación de la trabajadora para evaluar de manera específica la situación, readaptando el puesto de trabajo de manera que se limite la exposición de origen laboral al mínimo razonable, reubicando el puesto de trabajo y o tareas que eliminen la exposición al riesgo para la trabajadora o la suspensión de la actividad en caso de ser necesario. La empresa debe poner a disposición de las trabajadoras los diferentes riesgos causas de las tareas de sus puestos de trabajo específicos. Dicha información deberá guardar un registro del recibí por parte de la trabajadora. Para SIFE, ser una asociación saludable y responsable es una actitud, es apostar de manera real por nuestras empresas y por las personas que forman parte de ellas. Es ser coherente con nuestros valores, con nuestra cultura, con nuestro modelo de trabajo. Por encima de todo, es colocar en el centro de todas las decisiones a cada una de las personas que formamos parte de esta gran asociación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!